Antioquia la más educada. Ustedes saben muy bien que nosotros estamos hoy acá porque abrimos las puertas del Parque Educativo Cañaveral. Ese Parque Educativo, a pesar de que en algunas oportunidades la gente me dice a mí gracias Gobernador por lo que nos da, yo siempre señalo que yo no le estoy dando nada a nadie porque estos no son recursos míos. Ese Parque Educativo que hoy vamos a festejar, que estamos disfrutando y que va a marcar una parte fundamental de la historia de Briseño es un parque educativo hoy porque ustedes se lo ganaron. No es un regalo mío, es el fruto del trabajo de una comunidad articulada alrededor de la educación que se atrevieron a presentar una propuesta, que organizaron una propuesta y se ganaron el parque. Entonces no es un regalo, es el reconocimiento a la capacidad de ustedes en Briseño para organizarse, señores Secretarios de Educación, para trabajar juntos, para presentar una propuesta de calidad y lo que se tiene cuando es muy distinto, cuando las cosas son dadas a cuando las cosas se obtienen por el reconocimiento a la calidad del trabajo. Y eso es muy importante porque estamos celebrando y este parque educativo es de ustedes, es gracias a ustedes y será de acá en adelante lo que ustedes como comunidad hagan de él en el sentido de convertirlo en un espacio para el encuestro de las personas, un espacio para poder soñar, para poder trabajar. Quiero dar un saludo muy especial a mi familia acá en Briseño. Yo tengo muchos familiares, seguramente algunos de ustedes dirán, ¿familiar de quién será el señor gobernador? Pues tengo muchos familiares y mi familia es el grupo de maestras y maestros de Briseño. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque yo soy un profesor, yo soy un matemático, yo soy un científico, yo escogí en mi vida ser parte del mundo de la educación y donde nos encontramos las personas que compartimos el sueño, el gusto, la pasión por la educación, pues ahí estamos todas las personas que pertenecemos a una familia muy especial. Esta es la familia que yo escogí, ser parte del mundo de la educación. A todos entonces, a todo el grupo de maestras y maestros acá de Briseño, pues un saludo especial y por eso en ese parque educativo hay aquí y en todos los parques educativos de Antioquia, hay un salón que se llama el salón de las maestras y de los maestros para que en cada pueblo del departamento de Antioquia sean las maestras y los maestros las personas que más reconocimiento tienen, que sean las personas que toda la comunidad reconoce porque son las personas a quienes les entregamos la inteligencia, la capacidad de estos niños y de estas niñas y con ellos, con ellas las vamos transformando, esa inteligencia las vamos transformando con la educación para que puedan avanzar en la vida, para que puedan ser libres y aquí está el ejemplo como lo señalábamos antes y lo sabe este pueblo y lo sabe el departamento de Antioquia de Antonio Roldal Betráncourt, que además era hijo de maestro y maestra de este pueblo. Eso significa que nosotros, las capacidades, el talento, lo que nosotros somos capaces de hacer no depende del color de la piel, no depende si somos hombres o mujeres, no depende de la riqueza de la familia, no depende del lugar donde nacemos. Nosotros como seres humanos tenemos unas capacidades y esa capacidad la encontramos en cualquier rincón de nuestro territorio y el retro es que toda esa capacidad que tenemos, que todo ese talento que nosotros tenemos y no importa que la familia sea la más humilde de todas, pero en esa familia siempre están las capacidades de nosotros y el reto que tenemos es que las capacidades las podamos desarrollar para ser libres. ¿Y cuáles son los obstáculos que tenemos nosotros para desarrollar esas capacidades? Aquí en Briseño sabemos muy bien y nosotros hoy estamos en Briseño no para la violencia, no venimos acá a hablar de lo que han hablado y se habla tanto del municipio de Briseño, Antioquia. Nosotros hoy aquí estamos en Briseño para hablar de la inteligencia, para hablar de la decencia, para hablar de la dignidad, para hablar de la capacidad de este pueblo, para construir y no para destruir. La violencia nos ha hecho un daño tremendo en Briseño, en Antioquia y en Colombia. Por todas partes donde ha habido una persona que utiliza la violencia para someter a otros, lo único que nos ha quedado es destrucción y esa destrucción siempre ha ido de cuenta de las personas más humildes porque cuando estamos en el terreno de la violencia se cierran la puerta a las oportunidades, se vuelve una confrontación y quiénes son las personas que pierden, los más humildes que no tienen la capacidad para desarrollarse porque pierden esas oportunidades. La violencia, con el poder que tienen los violentos y cuál es el poder de los violentos, el miedo, el miedo que le da la comunidad y cuando una persona o una comunidad tiene miedo se paraliza, se detiene, la someten, nos arrodillan porque tenemos miedo y de rodillas no crece nadie y nos quitan la dignidad y nos quitan la capacidad de soñar y cuando un pueblo no sueña a ninguna parte llega porque si uno no tiene sueños ¿a dónde va a ir? Y precisamente para poder soñar necesitamos vivir en una comunidad donde no haya violencia y cuando no hay violencia y nos educamos, caminamos y avanzamos y repito, la persona más humilde de Briceño puede llegar tan lejos como quiera porque la capacidad la tenemos, pero necesitamos la educación, necesitamos que nadie nos esté parando y parando con el miedo de la violencia, de las armas, de donde sea, de las guerrillas o de las bandas criminales o paramilitales, pónganle el nombre que le ponga el daño que nos han hecho a nosotros porque han destruido las oportunidades, ha sido tremendo. Y hoy estamos acá, padre, para hablar de construir, hablar de las oportunidades para todas las personas de este pueblo, para todos nosotros en Antioquia. Si pasamos la página de la violencia, somos capaces de escribir las mejores páginas y aquí, repito, tenemos el ejemplo tangible de que se puede hacer porque nosotros somos capaces. Todos y cada uno acá en Briceño somos capaces de avanzar, de transformarnos, de llegar tan lejos como nos propongamos, pero no podemos estar sometidos por la violencia y por el otro mal que siempre nos hace un daño tremendo, que es otro tipo de daño muy diferente pero que termina con lo mismo que robándose las oportunidades. Y estoy hablando de la corrupción. Cuando la corrupción llega, se pierden las oportunidades de la gente y los corruptos siempre saben en qué momento aparecer y fundamentalmente el momento predilecto es en el momento de las elecciones porque aparecen los corruptos. ¿Cuál es el poder de los corruptos? El poder de los violentos es un arma porque nos da miedo. ¿Y cuál es el poder de los corruptos? El dinero. ¿Y qué hacen con el dinero? Saben que las personas tienen necesidades, las comunidades tienen necesidades. Entonces, llegan con el dinero a ponerle precio a las necesidades de las personas. Y así también otra vez los humildes en un caso por el miedo y en el otro por las necesidades terminan de rodillas esperando a ver qué le van a dar. Y los corruptos igualmente arrodillan a las comunidades para dar limosnas. Y nosotros no somos un pueblo de limosnas. No somos un pueblo para arrodillarnosle a nadie porque por dignidad todas las personas somos igualmente valiosas. Vengan de donde vengan. Y atención y ojo con las elecciones porque todos esos que van pasando por allí que empiezan a comprar líderes y a este líder le damos tanto para que nos lleven un bus a estas personas el día de las elecciones que le vamos a dar tanto para que marque una cara un número y prometen las mentiras y engañan a las comunidades abusan de las necesidades les ponen precio a las personas y así como los violentos arrodillan los corruptos arrodillan a las personas más humildes con la mano extendida a ver qué me van a dar. Usted no tiene precio usted no tiene precio usted no tiene precio usted no tiene precio nadie en Briseño tiene precio y tenemos que romper con todos esos que van comprando para después llegar al poder. No voten nunca por una persona que les ofrezca algo a cambio de ese voto porque esa persona los que pagan para llegar llegan a robar y a quién les roban a los humildes es a quienes les roban las oportunidades y por eso tenemos que romper con la corrupción con la violencia y darle la oportunidad a la educación para liberarnos padre de todas las injusticias en un mundo donde ha sido injusto donde las necesidades son apremiantes y de cuenta de violentos y corruptos tantas comunidades han vivido tantas dificultades tantas necesidades durante tanto tiempo porque se nos han porque se las han llevado y nos han quitado las oportunidades este parque educativo hoy aquí en Briseño es la expresión de lo que podemos hacer cuando nos unimos a trabajar este parque educativo es la expresión de lo mejor de Briseño este parque educativo es el sitio para encontrarnos este parque educativo es el que se ha soñado porque cuando uno puede soñar se puede poner las metas todavía nos falta mucho todo lo que yo diga señora concejala todo hay más necesidades pero los líderes las mujeres que lideran los hombres que lideran tienen que saber soñar encontrar un camino dar un paso después vamos dando el otro sin retroceder sin ponerle precio a las necesidades y a los sueños de las comunidades por eso pues hoy Briseño hoy venimos nosotros pero no venimos a hablar del Orejón como un lugar especial conocido por todo Colombia porque está lleno de minas antipersonales hoy venimos a hablar a Briseño porque tiene el parque educativo cañaveral y porque en ese parque educativo como se lo han soñado acá porque tiene las tecnologías como una forma de comunicarse y estos muchachos y muchachas las personas mayores porque el espacio es para todas las personas aquí en este lugar podemos soñar y nos vamos a conectar con el mundo y vamos avanzando en todas y cada una de las necesidades pero nos hemos dado la oportunidad para volver a soñar para que Briseño signifique oportunidades para que esta comunidad sea el ejemplo de Antioquia para que esta comunidad sea el recuerdo de Antonio Roldán Betancur un gobernador de Antioquia que murió de nuevo por la violencia por la que nos ha hecho tanto daño en tantos espacios y hoy nos damos una oportunidad diferente venimos pues hoy a celebrar a hablar de dignidad que como les digo es la capacidad de que cada uno de nosotros por humilde que sea somos igualmente valiosos y esa es la clave de toda esta transformación entonces hoy es el parque educativo hoy es una parte de la institución educativa Antonio Roldán falta por supuesto que falta y que hay que hacer el paso siguiente que no se pierda un peso que se construyan las cosas que se vea el fruto del trabajo que los líderes y las lideresas avancen y vayan llevando una comunidad que nos podamos unir y que no llegue nadie a darnos miedo porque tiene un arma o a ponernos precio a las necesidades de las personas a corromper y a comprar las necesidades de las personas humildes si nosotros nos liberamos de eso y el camino es con la educación es con la educación que cualquier persona de Briseño puede llegar tan lejos como quiera por eso pues hoy estamos acá para celebrar para sentirnos orgullosos para darle un motivo a todas las personas que durante tanto tiempo han sufrido el rigor de la violencia tantas personas que han visto la desaparición de tantos seres queridos porque aquí hoy tendrían que haber muchas personas que no están acá porque se murieron y se murieron por la violencia como el maestro Jonathan Zapata la vez pasada que yo vine acá después de venir una mina antipersonal asesinó al maestro de danza ese maestro tendría que estar hoy aquí y tendría que estar aquí hoy muerto de la dicha de la alegría y del orgullo porque en ese parque educativo estos niños estas niñas van a poder entrar de manera libre y esa injusticia que se ha cometido con tantas personas que han muerto por culpa de una violencia que no tiene ninguna justificación hoy este parque educativo también es el momento para recordarlos para decirles que no los olvidamos y que nunca se vuelva a escribir más la página de la violencia que pasemos esa página y que nos demos la oportunidad de la página de la inteligencia y la decencia muchísimas gracias muchas felicitaciones a disfrutarlo Antioquia la más educada